¡Aplausos! 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 ¡Vamos! Los gitanos y los compañeros, con las canciones son las palmas, con el leque amor, cantan las canciones como el pano. Hay uno de los dos villanos grandes, hay otro de los milagros. Hay un reto con la madre que nos dio la mano, ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!